70 pagó la deudora la deudora y la que cuando le pagas a copel y cuando le pagas a copel yo le debo como yo como si como seis mil bueno por los intereses porque no debía eso no tengo necesidad de pedir créditos cuánto cuesta ahora eso dicen todas las que salen en fardos cdmx quemados pues mira yo le debía a copel 40 mil pero ya les pagué hace 15 días 16 mil y ya nada más debo 20 mil y que compraste de tanto compré unas computadoras y unas cosas y pero no pagué dos años porque fue cuando fue la pandemia y dije ay no mames ya nos vamos a morir porque pago pues si verdad pensar correcto y ya no les pagué y hasta apenas que dije pues ya voy a pagar para que me saquen de buro y así este ya fui y pagué y no pasó nada y ahora no me prestan nada yo pensé que me iban a des porque ves que dicen que si te pones al corriente ah pero hasta después si cuánto tiempo es que si te subieran a burro te tienen que dar una carta de nada bueno no traigo prisa pero pues ya les pagué y nada más le debo ya puedo pagar al mes mil mensuales y le debo cinco mil a una tarjeta y ya pero antes si debía como 120 hubo un tiempo porque me endeudé en todos lados o sea que todas las tarjetas había y si por haber y me endeudé en todas pero ya les pagué eso es de todas las chavis si todo lo que pasa